Oigan, ya sé de nuevo, la gente que sé ya, ya sé que se salieron, pero no quiero dejar de... Aquí está Mushi, hola Mushi, nada más mándame solicitud, con que me mandes la solicitud para que te puedas ver tú acá, o te la mando yo, ahí está, ahí está, listo. Lo prometido es deuda, y les voy a presentar un gran maquillista, que tuve... ¡Al fin! ¿Cómo estás, Mayita? Bien, ¿y tú? Yo estoy con los lentes, porque si no, no leo los... No te preocupes. ¿Cómo estás? A ver, a ver tu look, quedó increíble, sí estaba viendo, me encantaron los colores. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, totalmente tus tonos. Que no, no está medio rápido, con los tonos de la vestimenta... No, sí, me encanta. ¿Tú viste todo? Y aparte de que me eché de las once y media en adelante. Ah, ok. Estuve viendo como los toques finales, me encantó. ¿Sí? La ceja siempre es como nuestro... la cereza y el pastel. El marco perfecto. Sí, la verdad es que... Sí, les platico. Va, 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 tú dime, tú dime. No, siempre digo que la verdad es que siempre que llegamos a las cejas es como el punto más importante y el que le da vida a todo el maquillaje. No, y tú haces unas cejas divinas, te padrísas, me fascina, me fascina. De hecho, ya, este, en noventas fue octubre, me acuerdo de un maquillaje y otro que me hiciste fue en Aguascalientes. Ajá, sí. Esta foto que publiqué de los dos, no, bueno, es un make-up un poquito menos recargado que otras veces. Sí, que ese día decidimos irnos como un poquito más glam y funcionó muy bien, me encantó. Exacto. Pero hemos hecho de todo. Les platico que Mushi nos hizo varias veces, varias áreas de Ciudad de México, a María y a mí, nos maquilló y la verdad, increíble, siempre me fui con muy buen sabor de boca, la actitud en el maquillaje, el profesionalismo, las ganas, la pasión, porque esto es de pasión, es de que te pasione, ¿no? Entonces, platícanos un poquito las tendencias, voy a poner los lentes, ¿qué tendencias ahí? Bueno, mira, este año, estoy seguro que todos lo han visto, se viene, se va un poco como toda esta intensidad en los ojos y el protagonismo se vuelve la piel. Este año he visto, no sé si tú, si tú también, perdón, se escucha un poco de ruido que están haciendo unas remodelaciones, pero un poquito de piel, eso es como lo más, lo más importante que va a estar este año y pues tonos más pasteles, yo nunca fui fan de los pasteles, nunca fui fan de los pasteles, pero siento que los pasteles son como muy aburridos, pero he visto varios looks en internet en donde le sacan como mucho provecho a los pasteles y los van mezclando con tonos fuertes, por ejemplo, el lavanda, que se está usando muchísimo, el color lavanda, pero lo combinan con un azul eléctrico, entonces le puedes dar como muchísima fuerza al azul y darle como luz en un tono pastel, eso es lo que se ha visto. Contigo, pues hicimos muchísimas cosas y creo que se quedó muy icónico este look de los encapsulados, que hacíamos como muy oscuro a los lados y metíamos como el glitter y todos los brillos, porque pues obviamente son looks para show, ¿no? Para que te puedan ver desde la última persona que el ojo está de protagonista, que te encantaba. Y el efecto que metías aquí, ¿te acuerdas? Padrísimo. Para que nos expliques exactamente cómo se llama. ¿El encapsulado? Encapsulado o halo, que le llaman en Estados Unidos. Halo. Lo que hacemos es, hacemos siempre como una base, ya sea del color de tu vestuario, la mayoría de tu vestuario es como más azul, rojo y muchos metálicos, negros y metálicos. Entonces, lo que siempre hacíamos era meter transiciones dependiendo del vestuario, si ibas a usar más rojos, metíamos como un ahumado rojo, después le metíamos oscuros a los lados para darle como intensidad al encapsulado y al centro metíamos, ya sea que usaras más una línea de platas, pues metíamos hasta escarcha y estrellitas y demás plateado o si ibas a tener más dorado, pues le metíamos dorado, pero por lo regular íbamos como cambiando el maquillaje. Hacíamos como unos tres cambios, empezabas, no sé, con rojos y azul y después en una segunda parte metíamos los negros, al final escarchábamos hasta el cabello, bueno, por eso, ¿verdad? Es muy divertido. El principio es un poquito como de estar reestructurándolo, pero el resto es solo matificar, agregar más, meterle otra pestaña, es muy, muy divertido estar en concierto. Una, no, bueno, a mí me fascina porque ahí puedes jugar mucho más, te puedes reinventar. Pero ahorita, por ejemplo, que fue los tips más de maquillajería y ahora que dices que la tendencia es como preparar muy bien la piel, ¿qué nos recomiendas para preparar la piel antes de tu maquillaje o qué tipo de maquillaje? Te digo porque yo también lo quiero saber, ¿eh? Me gusta también saberlo y dejar la piel divina antes de con la maquillaje. Mira, me he hecho fan y te podría decir un serum, pero me he hecho fan de un serum en especial y es toda la línea de Dior. Tiene ahorita, como creo yo, de los mejores serums hidratantes que hay en el mundo, los tiene Dior. Es un poquito caro, sé que es una línea un poquito cara, pero, por ejemplo, yo solo utilizo dos productos y la piel me queda increíble. Utilizo un serum, un serum que es el Capture Youth de Dior, el que se llama Age Rescue. Hay que notar esto. Sí, anótenlo, por favor, porque de verdad... No me lo pasas. Sí, 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 te los paso por WhatsApp. Apunte, apunte. Pero es un serum que, aparte de que te deja la piel súper nutrida, te hace este efecto como dewy en la piel, como luminoso, como si trajeras... Ay, como mojadito. No sé, sí, como mojadito, pero si lo tocas no está mojado. Es solo un efecto que te hace combinado con el maquillaje. Bueno, yo utilizo el serum y un hidratante de Dior. Esas dos cosas te ahorras todo lo demás, porque a veces te dicen que el hidratante, el tónico, el primer, bla, bla, bla. Pero si usas estos dos, inviertes, que te gustó, unos 3,000 pesos, pero es tu piel. Y son 3,000 pesos y eso no se te acaba. La verdad es que si lo usas para ti, una gotita en cada lado, lo distribuyes súper bien, se siente la piel riquísima. Yo me lo he puesto, cuando quiero usar como un poquito de maquillaje para estas manchitas, ni siquiera se ve que estás maquillada. Y yo lo combino con una base que es súper líquida, muy delgadita para diario, que es de Dior Backstage. Que Dior Backstage es una línea que sacó Dior para las pasarelas de modelos, en donde no tienes que usar demasiado maquillaje, que yo creo que es lo idóneo para todas las que, no sé, están aquí escribiendo que quieren una base que les cubra bien, que les nutra la piel, que en vez de hacerte mal, maquillarte, al contrario, tenga beneficios, te ayude. O sea, el maquillaje sea como un, pues sí, como un cóctel que te ayude a mejorar la piel. Entonces, esas tres cosas. Te puedes hidratar. Entonces, escoger bien tu maquillaje. Exacto, escoger bien un maquillaje. Si quieres mucha cobertura, NARS. NARS. La Natural Radiance de NARS. Súper bien. O cobertura. Te deja cobertura completa, pero. O para más de noche de noche. Yo lo usaría más para noche, para el día usaría Dior Backstage, que es literal, es como si te pusieras agüita con color y vas, puedes ir construyendo. Por ejemplo, te puedes hacer una capita con la base y ya dices, ok, me falta en esta parte, pues puedes construir una segunda capa, pero solo donde de verdad necesitas. Por aquí nos preguntan, ¿cómo logras una piel glow sin caer en verse grasosa? Eso es bien importante. Si ustedes quieren un efecto glow, y tienen que utilizar dos cosas. Serum alrededor de la piel, porque donde queremos que se vea el glow, es como en esta parte de la cien, un poquito la parte alta del pómulo, que en esta parte no se vea reseco ni se vea tan mate. Se ve muy lindo que todo esto como que brille poquito. Pero importante que en la zona T pongamos otro primer, que sea matificante. Matificante. Ajá, matificante zona T, que por lo regular siempre nos brilla mucho como que la nariz, la parte central de la frente, y como esta parte, pues alrededor de la nariz. Yo utilizo un primer matificante que es de Guerlain. Ok. Guerlain es una marca, también es de alta gama, pero les digo que en la piel no hay que escatimar. Ahorita ustedes se pueden comprar la paleta de sombras de 150 pesos, que pigmente bonito. Se pueden comprar, no sé, delineadores de colores de 20 pesos, pero en la piel, si ustedes invierten a la piel, la piel es lo que va a hacer que todo lo demás... Ahí estás. Oye, una pregunta también. Por ejemplo, para el polvo, ¿es en polvo así, o polvo traslúcido es mejor? ¿Es polvo suelto, si podemos así? Mira, a mí me encanta ese polvo, el compacto me gusta para retoque. Por ejemplo, como tú que estás en concierto, lo mejor es empezar con traslúcido como para dejar un efecto mucho más natural y durante tus cambios de vestuario que sudas un poquito, ya el traslúcido lo único que va a hacer es que te lo va a hacer como cakey, como craquelado, medio feo. El polvo, lo que haces es que como el polvo es compacto, te ayuda como a sellar y a dejar el efecto... Ajá, sellas. No lo recomiendo tanto al principio porque ya estás dejando la cara como muy, por así decirlo, como empanizado, como dicen. Ajá. Ajá. Entonces, si usas el traslúcido, te queda un efecto como súper fresco, natural y llevar tu polvito compacto para el día. O sea, te empieza a brillar y es a toquecitos, empujones. No tanto como pasar el polvo raspando, sino como dando golpecitos y eso ayuda a compactar algunas zonas. Ay, ¡Parece un tiempo! ¡Qué padre! Y gracias por todos los tips. Oye, por último, las cejas. ¿Qué nos recomiendas para las cejas? Ok. Las cejas como que ahorita están dos cosas muy en tendencia. Una es como que esta ceja orgánica, que es... Pelitos. Sí, para quien tiene mucha ceja, pues es así como que la ceja toda despeinadita, hacia arriba, que se vean como... Ajá, hacia arriba despeinadito, pero acomodado los vellos por la parte superior. Porque tampoco está padre que estén los pelos todos como unos picos. Sí, no. O sea, es como que un efecto peinadito hacia arriba y acomodado al contorno. Esa es una si vas a traer un look muy natural. Pero si vas a estar cargadita, lo ideal es maquillar un poquito más fuerte, a partir como... La ceja la divididas en tres partes, dos partes mucho más cargadito, que ahí puedes usar pomada, sombra, o algo como que fije un poquito más. Y la... El tercio del inicio, trabajarlo más como abellitos, para que se vea como difuminadita de menos a más. Eso es lo que... O generalmente, y es lo que comenté. Sí. Es igual el piquito, y luego ya además con sombra lo relleno. ¿Lo va rellenando? Exacto. O sea, para que el inicio no sea tan duro. Oye, ¿y tú también haces la ceja? Platícanos. Para que te contacten. Y además, arroba, mushi, para que des tu... César Mushi. Bueno, estoy como César Mushi. Yo hago prácticamente todo, pero ahorita estoy especializado en cejas, y en maquillaje, y pues encantado de hacer este live. De verdad que a veces veo este tipo de cosas y digo, wow, yo creo que mi persona de hace 10 años nunca imaginaría estar platicando contigo. Entonces, te agradezco, Maya, y yo sé que para todos los que están aquí escribiendo y viéndonos, ha de ser como... Me han de tener mucha envidia ahorita. No, de verdad, cuando... Inclusive esto fue Juan Luis, Juan Luis quien me recomendó contigo, aquí en Más Calientes, estaba en los 90s Pop Tour, y cuando me recomendó contigo, yo quedé por primera vez fascinada, y ya lo grabamos, te decía, yo me pongo en tus manos, tú hazme lo que quieras. Yo sé. Y eso me encanta, eso es bien importante, eso es bien importante, que conectes tanto en lo que te hacen, pero también en nuestra actitud, si funciona en el proceso, si hay cariño entre el artista y el maquillista, pues todo fluye muy bonito. Yo creo que también es mucha química. Puede ser que alguien no sea tan bueno, pero que tú, o sea, te esté maquillando y tú le estés gozando, que lo estés disfrutando, eso es muy importante. Entonces, pues, esos son los tips que les puedo dar a todos los que nos están viendo. Si hay maquillistas, si ustedes quieren crecer en este mundo, humildad, colaborar, colaborar, saber en qué momento poder decir, ¿sabes qué? Esto me va a ayudar más a crecer que lo que pueda ganar, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, Maya siempre me ha ofrecido, yo te pago tus viáticos, lo que tú quieras, pero a mí me nace. Entonces, yo le digo, Maya, yo compartir un 90's Pop Tool contigo, yo me voy, tú háblame, cuando se puede, ahí estoy, cuando no se puede, pues, también he sido muy honesto y hemos dicho, bueno, pues hoy no se puede, pero me encanta que hemos hecho más que esto de los conciertos, una amistad, y que sabes que puedes contar conmigo siempre. Me encanta trabajar contigo, como tú dices, la actitud que le pones, además, que buenas experiencias de la musiquita que ponía, Maya, a platicar, y todo eso. Y contigo siempre es divertido, y con María también, bueno, María, María le da, es un balance perfecto entre ustedes dos, como yo creo que como todos los hermanos, tú eres, tú eres intensa, energética, eufórica, y María es como toda tranquila, entonces, jugar con personalidades, todo amor, y toda botana. Sí, 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 y está padrísimo, porque también su personalidad se refleja en los looks que nos piden, o sea, es como que ya sabemos que María es más de moraditos, rositas, estrellitas, glitter, plata, y tú eres como más fierce, más felina, te gusta como más agresivo, sí, y me encanta, así como una guerrera, siempre, tú siempre es como, como que sales y eres una guerrera, todos estos looks de las trenzas, los titanos, sí, todo va con tu personalidad, y María es más de ondita de helado, un poquito más, y lo más importante es que podamos siempre respetar la esencia, y entendernos, hablar un lenguaje que a ustedes las haga sentir cómoda, y a nosotros también. Oye, Murkin, te iba a preguntar, ¿estás haciendo un live personalizado? No lo he hecho porque, sí, no lo he hecho estos días, porque me estoy mudando, de hecho, aquí, donde me estoy mudando, tuve que cerrar mi negocio, tú sabes todo lo que está pasando, entonces, las plazas comerciales son muy, muy caras, y yo literalmente estoy trabajando casi que una clienta al día, y muy de repente, entonces, actúe ahora, antes de saber qué puede pasar, porque yo estoy consciente que esto puede ser un mes, o se puede alargar, ¿no? Entonces, una decisión rápida, decidí cambiarme a una casa que está muy cerca del salón, pero es una casa, que tiene espacio, ajá, ahí está, ojalá que en otra ocasión que vengas a Aguascalientes, te pueda invitar y puedas venir a ver el salón y maquillarte por acá, pero ya, ya voy a estar, ya voy a estar por acá. Quiero decir, acuérdate que ya nos quedaba pendiente, ¿te acuerdas? Nuestro curso de maquillaje que tantas ganas tengo. Ah, sí. De que ibas a venir. Podemos hacer algo. Puntarlo a algunas amigas, podemos hacer una dinámica con nuestros seguidores, para que... Eso. Exactamente, vamos a aterrizarlo bien, vamos a informarles bien, pero vamos a hacer ya fácilmente la cuarentena, que vengan a tomar el curso, y bueno, Estaría padrísimo. Estarizado de automaquillaje, y también poder tener hasta la modelo, porque tú trabajas con una modelo, la podemos maquillar. Está padrísimo, está divertido. Sí, podemos hacer una dinámica padrísima con ustedes, que, que, no sé, hacer un giveaway, que una se gane ese premio, imagínate poder convivir con nosotros. Imagínate. Sí, pues yo encantado, y estoy planeando, yo creo que sí me voy a aventar una clase online, ya que pase, Claro. ya que esté listo mi salón, y que todo esté más relajado, porque. Yo me apunto. Y lo publico, y ya tú eres invitada de honor, así que. Muchas gracias. Este, pues gracias a ti por invitarme a hacer este, este pequeño live, y a todos los que se han conectado, espero que ya después, los que ya se fueron, con tu primera parte, pues se vuelvan a conectar, o lo vuelvan a ver, no sé si lo vas a guardar. Ok. Yo te lo voy a pasar por privado, te voy a pasar la transmisión, y para que tú lo puedas compartir si quieres, y yo lo voy a dejar obviamente, para que, para más adelante volvemos a hacer otro. Sí, sí, hay que hacer más. Y ya nos especificamos como en algo, a lo mejor más detallado, algún cierto tema. Sí. Y vamos aterrizando lo del concurso. Y en un futuro me voy a DF, me llevo mi equipo, y hacemos un video de YouTube, recreando uno de los looks de los 90s Pop Tour, para mi canal. Va, padre. Va, a ver qué hacemos. Acabaste de saludar nada más, Mitzi por ahí. Hola Mitzi, ¿cómo estás? Elma, también se contactó. Elma, hola, hola, ¿cómo están? Oye, pues tuve un gran invitadazo de honor, de verdad, adorado. Síganlo, síganlo en su Instagram. No saben, la cantidad de maquillajes, que yo saco, de lo que él me gusta de su maquillaje, siempre le doy like, y además siempre tomo el screenshot, porque digo, ay, no sé maquillaje, me lo tengo que hacer. Cuando me lo puedas hacer tú personalmente, pues mejor, pero si no, también trato de recrearlo, y de medio copiarlo, y me encanta todo lo que haces, de verdad. Ay, pero rapidísimo, eso sí resolví, X. Te ves bien. Gracias. Oye, a la una no te pierdas, voy a estar ahorita con mi amiga Nalaya, la cantante, ves que saqué una canción, a la una de la tarde, con una española que se llama Nalaya Gran Voz, para que no te lo pierdas. Sí, ahorita me conecto otro ratito con ustedes, ahí las veo, pues más bien, ahorita las veo a la una. Te mando un beso, Maya. Muchos besos, los quiero mucho por allá, gracias. Gracias por invitarme. Nos vemos, bye bye. Bye, adiós a todos.